Yo estoy en la cama ya Vamos, dormid Venga, id abriendo la boca Eh, que haces todo en mi sitio, quita Oh, epa, epa, vámonos Vamos, vamos, vamos Venga, vámonos Voy a dejar cositas Se vienen cositas, ¿verdad? Se vienen cositas Venga, va Yo llevo madera, por si hay que construir algo allí No sé si lo has dicho antes, pero se vienen cositas pronto Mira, mira, están follando Sí, 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 sí Están follando, están follando Mira, mira, mira Qué bonito Joder, me lo estoy perdiendo otra vez, tío Cuántos corazones, tío Perdón, perdón Y en el vídeo tampoco se ven los corazones Mira, 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 mira Eh, eh, hay un churumbele Hay un churumbele, muy, güey Un chuchito, un chuchito Hay un chuchito, hay un chuchito Hay un chuchito Ey, bienvenidos Estamos en el nether, hostia Estamos en el poblado de estos bichos, tío En el poblado de estos bichos, tío Yo os estoy siguiendo, eh, no Sígueme Hostia, es que una zada que me hagan, ¿sabes? Sígueme, sígueme Es que no había otra Eh, qué hago De piedra, por lo menos Y además, para una puta zada de mierda No Allá voy yo ¿Dónde vais, tío? ¿Dónde vais, tío? A morir ¿Por qué queréis morir tan rápidamente? A la muerte Au Pero no te vengas tú también a morir Pero si no hay casi hueco Y me he hecho daño ¿Cómo puede ser eso? Au Y Tío, wait, tío Madre mía, tío Cabo, Nick Uy, nos está mirando el bizco este, eh Qué feo es el hijo Nos podemos hacer unas monturas con su, con él Con su puta cara Con su puta cara Con su cara de subnormal ¿Estás picando tú, por un casual, eh, Reschmidt? Estaba haciendo el puente este más angosto Porque es que yo ya me he quedado sin pipi Ah, hay un Philip, hay un Philip, eh, eh, eh He llegado, he llegado al final, he llegado al final No pasa nada, tenemos botines He llegado al final, he dicho, tío Cuidado, cuidado Hay un Wisp, hay un Whisper Disc Hay un Láser Disc, tío Que está jugando Hay un... Hay un Láser Disc Y Mar, ayúdame Ya voy, ya voy Mar, ayúdame Que hay un Haste, hay un Haste Un Haster No tenemos arcos infinitos Tenéis... Puto, mira ese pago, tío Mira ese pago, tío Ah, nos está escupiendo ya Ya nos está escupiendo Tú, tú, Isaac, cúbrete, cúbrete Que eso tira fuego, puta Ah, me ha dado a mí ¿Por qué me ha dado a mí? Nadie tiene arco Porque... Porque estabas ahí Estabas en la trayectoria del cúbre Tú, tú, tú Me voy a morir Voy a morir Voy a... Yo voy a matar a este tío, tío ¿Qué es el cúbre, tío? Uy, 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 au, au ¿Qué es el cúbre, tío? Estoy matando... Estoy matando al cerdo de... No, 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 porque... ¿Por qué le pegas a ese? No, no lo mates al cerdo ¿Por qué haces? No... ¿Por qué no? Era buena persona, tío Es una persona Al puto... Al puto... Gasto No me digas eso Que es buena persona esa gente Claro, por eso tenemos las botas Ah, que es esta gente, vale Es esta gente Lo siento El que tiene el arco Que disparo Cuidado, cuidado Que disparo ¡Uh! Yo se la devuelvo, se la devuelvo, se la devuelvo Se la puedes devolver Se la devuelvo, se la devuelvo ¡Uy! Se la devuelvo, se la devuelvo ¡Hem! Se la devuelvo, se la devuelvo ¡Uy, que me está disparando a mí el mamón! ¿Has visto? ¡Mir, mir, mir, mir! ¡Mir, mir, mir! Putimar el putipuerco Vale, venid pa' aquí Vamos pa' aquí Y si quieres, por favor Intentando no morir Estaría bien Vale, pues pa' allá Correcto Por aquí Jefe de la expedición Por donde está yendo el imán Pero yo voy a hacer una cosa Voy a abrir un túnel paralelo Ah, claro Abríte un túnel paralelo ¿Sabes? Haced un túnel paralelo Porque así Vamos pillando mucha piedra Si encontráis nederita Necesitamos el pico de diamante Por eso, eh No lo piquéis con el pico normal Lo que mi pico de hierro Va a decir ¡Esp! ¿Esto qué es? No, esto no es nederita, ¿no? No, eso es nada Mierda esta, es verdad Pical algo así Yo me quedo sin pico en breve, ¿vale? Vale Ya está, ya no tengo pico ¿Por dónde vas? ¿Has llegado ya a la tierra prometida? Sí, 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 sí Estoy en casa Estoy pillando Le pedro que no hay No hay pedro No hay piedra Pero a lo mejor hay piedra lisa Que la puedes romper Es un poco contraproducente Pero menos da una piedra Valga la... ¿Eh? Vale O sea, como aquí hay alguien Que ha cogido todas las piedras Para transformarlas En piedra En piedra Perdón 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 por tener Inquietudes artísticas Joder, en casa no hay nada, tío Tengo que ir a la casa de los aldeanos Que es mejor que la nuestra ya, tío Uy, algún cerdo ha sufrido, ¿eh? Sí ¿Estamos? ¿Estamos? Aún queda, eh Aún queda Muy cerquita de los aldeanos Es que está el quinto pino La portaveza, tío Pero las bastiones Las tenemos mucho más cerca Del portaveza Pero bueno Tapa, tapa Así se tapa No saps Ya, es que no tenía Flick Cerca, ¿sabes? No tenía Ficheral Es, es, es Este, creo ¿No? ¿Por ahí? Oh, estamos en el Crimson Forest Crimson Forest Cuidado, cuidado Que viene eso Que pega un montón Eso Eso es un cerdo, ¿no? Pero no lo liberes Cuidado, Isaac Cuidado Ah, se están pegando Se están pegando entre ellos Sí Yo veo que sí No hay No hay nada No veo nada Oh, ahí está ¿Le meto al cerdo o no? Métele, métele Tú, 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 tú No puede pasar, ¿no? No, sí Ay Tú, Isaac, tío Muerto, muerto Si veis algo interesante Comentadlo Eh Todo comentario es bienvenido Es que Nos estamos dejando aquí seguro Alguna cosa interesante O no Bueno Sí Hay verrugas ¿Estas son verrugas del nether o qué? No, raíces carmesis ¿Qué dices? Verrugas del nether Las verrugas esas Las raíces verrugosas Esas Hace la pulsión, eh Hostia, aquí me... ¡No! ¡No! Lo he visto, he visto Motecaguías ¿Estás vivo? Estoy vivo Estoy vivo Me queda ¡Ay! Oigo un cerdo Oigo un cerdo Sube, sube ¿Tienes para picar o te lanzo? No, no, no Si os fijáis en este capítulo No he hecho la broma De dispararos con el arco En ningún momento Qué bien Gracias ¡Oh! Tata, tata, tata Tata, tata Tata, tata Tata, tata golosa ¿Qué te he visto? Tata golosa, tata golosa ¿Qué te he visto? Tata golosa ¡No! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Lava, lava, lava! ¡Lava, coil! ¡No, tío! ¡No, no! ¡Déjame pasar! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No, tío! Joder Todo, todo, tío Todo Vale Estamos en otro bioma, ¿eh? Vale Es como hielo ¿Hielo? Como hielo Es como así, gris Entre azul y gris No sé Es un bioma extraño Es que parece una caverna de hielo, tío Esto Se ve como un crujido Y está el exterior Yo no sabía que había aquí exterior No, no, no hay exterior ¿Y eso arriba qué es? ¡Ah, no! No es exterior, ¿no? Parece de qué, pero no qué Parece de qué, pero no qué ¡Uh, qué es eso! Algo de fuego que me está persiguiendo ¿Pero dónde estás? ¡Ah, ah! He subido para arriba ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Qué mierda es eso? ¡Hay varios, hay varios! ¡Batarlos, matarlos! Mira, mira, mira Aparece Aparece las maposas del Zelda Que de repente te pillaban Y te tiraban al principio de la marmorra ¡Oh, qué viene, qué viene! ¡Vuelve, vuelve, vuelve para atrás! ¡Vuelve para atrás que no lo pueden seguir por ahí! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¿Tienes flechas o no? Sí, tengo flechas Pero si nos escondemos aquí, mejor ¡Buah, tío! ¿Qué cojones? Su puta madre Están apagadas Vale ¡Oh! ¡Se dividen, tío! ¡Se dividen! ¡Hijos de puta! Voy a... Voy a... Estoy fallando más que un hijo... Voy a por ellas Voy a por ellas Han soltado Dejan unas bolas ¡Pero no me pegues! Coger las bolas esas Dejan unas bolas Cociones anti... Antigravedad No, antifuego Y esto que lanzan, ¿qué es? Esto a tomar por culo Estic anan... Cap allá Estic corrent Anan cap allá Estic venin... O pic don tumu Montumulo en castellano ¿Qué es Montumulo? Eh... Testiculo Montumulo I'm sorry Montumulo... No, 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 Isaac No, 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 no Pues yo estoy dando para atrás No ¡Corre, corre, corre! No, no, no Isaac, no, no Me muero, me muero, me muero Me morí No... Eh... Acabamos el capítulo Nos encontraré, compañeros ¿Qué? Acabamos el capítulo Acabamos el capítulo aquí Vale En el próximo capítulo Vamos a llevar ticos de piedra Vamos a llegar a la fortaleza No Y vamos a dejar de morir Uy Con fuego Vamos a dejar de morir Venga, pues hasta la semana que viene Venga